Este es el nuevo descubrimiento de la Catedral de Valencia. Una gárgola gótica encontrada durante la realización de unas obras en la capilla de San Vicente. Se trata de una pieza única en su estilo, datada probablemente en el siglo XIII y perteneciente a una parte primitiva del edificio. Se trata de una pieza única en su estilo, datada probablemente en el siglo XIII y perteneciente a una parte primitiva del edificio. Yo creo que es la única gárgola que ha quedado de la obra primitiva de la catedral. En el siglo XIII, la catedral empezó en el siglo XIII por el ábside, por la zona de la cabecera. La gárgola que muestra la figura de un monje con una capucha cubriendo en la parte superior, destaca por ser una de las primeras. Pero esta es tremendamente clásica, es muy gótica de la época clásica. Yo pienso que debe ser del siglo XIII o principio del XIV, cuando estaba trabajándose en la cabecera de la catedral. La escultura de medio metro de alto, que pesa cerca de 15 kilos, tiene la boca abierta para dar salida al agua de la lluvia. Unas figuras que nacieron para sustituir a los caños de piedra. Hasta el siglo XIII no hay gárgola, son caños de piedra. Es decir, casi todo lo que hay en el exterior actualmente de la catedral, de la ábside, son caños de piedra. Un bloque de piedra acanalado. En el miguelete arriba también hay de este tipo. La función era que el agua no cayera sobre las fachadas, apartar el agua de las fachadas. El canónico ha destacado la apariencia sencilla de la gárgola, alejada de otras figuras de épocas posteriores. Había monstruos, quimeras, y todas estas cosas ellos las representaban en los manuscritos, dibujándolos, pero también en forma de escultura. Se cree que esta gárgola, que se pretende ubicar en la ampliación del Museo Catedralicio, corresponde a la primera fase de la Catedral de Valencia. Y luego, en las sucesivas ampliaciones, debió de ser eliminada de la construcción y guardada con otros elementos originales.